que logré la mención honorífica. Entonces, creo que valgo otro cero. Pero ¿saben una cosa? ¿Qué sucede? Pues tengo un carrote. Y ese carrote vale otro cero. Pero ¿saben qué más creen que pudiéramos tener como seres humanos? Pues la ropa. Y la ropa es de marca y es carísima, junto con los zapatos. Otro cero. ¿Cómo vamos ahí? Ahorita le ponemos las comas para que veamos todo lo que valemos. Pero ¿qué más sucede? Pues tengo una familia maravillosa, perfecta, divina. Ni le quito ni le pongo nada. Entonces, creo que valgo otro cero. Pero ¿saben una cosa? Como me han dado múltiples reconocimientos en el ámbito empresarial y en todo mundo, pues yo creo que soy una persona muy reconocida que valgo otro cero. Y bueno, como tengo un físico, un cuerpo, el pelo, esto, lo otro, aquello, otro cero. Y por todo lo que se me está olvidando, muchachos, ahí les va otro cero. Esto es lo que valgo como ser humano. Esto es lo que vale mi persona. ¿Cuántos ceros van? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Pues yo creo que ya van como un millón de millones, ¿verdad, muchachos? Ahí ya le pudiéramos poner todas las comas que usted quiera. Esto es lo que valgo. Porque tengo, porque tengo, porque tengo, porque tengo, porque tengo y porque tengo más. Ahora le tengo una triste noticia, familia. ¿Qué sucede si yo no tengo amor? Le voy a quitar este uno, que es el amor. ¿Qué me quedó como valor como ser humano? No, nada, ceros, no valgo absolutamente nada. Por eso la reflexión del día de hoy es familiar. Dios nuestro Señor nos mandó amarnos los unos a los otros como a sí mismos. Cuando tenemos amor, tenemos todo. Cuando no tenemos amor, no tenemos absolutamente nada. Entonces no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos, por lo que hablamos, por lo que sentimos, por el amor que emanamos como seres humanos en este mundo. Por eso no permita usted que nada ni nadie le quite su potestad de hijo de Dios en esta tierra y camine con todo el amor que le pertenece caminar para iluminar el mundo entero. Familia, pues una breve reflexión que definitivamente nos servirá de ahora en adelante el recordarla para darnos cuenta que cuando no tenemos amor, no tenemos nada. Sean bienvenidos familia, así comenzamos en la cocina con Jerónimo. La diversión está garantizada y las recetas exquisitas. No se vayan. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo. Oiga familia, buen listos para comenzar con la diversión y cocinar con mucho amor. Hoy le tengo una buena noticia. Vamos a comer garbanzos, familia. Y los garbanzos, usted y yo sabemos que están bien económicos en el supermercado porque cuando vamos pasando por el supermercado y vamos a pagar la cuenta y se nos olvidó llevar garbanzos, nos avientan con una bolsa de garbanzos. Órale, ahí te va porque se nos van a picar aquí en el anaquel porque no compramos garbanzos cuando no vamos a hacer un caldo de pollo No voy a hacer caldito de pollo, hoy no voy a comer garbanzos, familia. No, los garbanzos debemos de tenerlos en nuestro alacena abundantemente ¿Y por qué razón, familia? Porque esta bendición que se llama garbanzo es justo, familia, una fuente de proteína que nos va a ayudar a fortalecer el músculo pero también es una fuente de mucha fibra que nos va a ayudar a que el intestino funcione mejor y eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita pero este garbanzo también tiene múltiples nutrientes ferrosos que nos van a ayudar a eliminar la anemia y a fortalecer el sistema inmune Aparte, es una comida completa que usted no tiene que incluir carne ni tiene que incluir nada más que únicamente comer garbanzos y esto lo puede cocinar por pesos y centavos así que si tenemos que economizar o no hay dinero en casa no se me preocupe, comiendo garbanzos toda la familia va a estar bien nutrida y le tengo otra buena noticia, el garbanzo tiene triptofano y el triptofano es precursor de la serotonina y de la melatonina la serotonina es la hormona de la felicidad que nos genera felicidad pero también fortalece el sistema inmune de una forma maravillosa y la melatonina nos ayuda a dormir así que usted prepara esta botanita de garbanzos que le voy a recomendar haga en casa que nos van a quedar bien buenos los va a dejar bien sequitos y en la noche cuando está viendo la televisión leyendo un libro va a poner a comerse garbanzos ¿para qué? para que duerma bien a gusto y al día siguiente va a desalojar su intestino bien a gusto ¿por qué? porque comió garbanzos y los comió por pesos y centavos entonces que está esperando para salir corriendo a la tienda ir a comprar los garbanzos y comenzarlos a cocinar miren, esta botanita muchachos ahorita hacemos porque también le voy a preparar una sopa de garbanzos no quiero que haya excusa en casa de que hoy no vamos a comer garbanzos porque no supe cómo hacerlos Jerónimo déjeme guardar esta tapa que nos va a estorbar un poquito y esto los garbanzos familia a mí me encanta y le quiero recomendar chequen el dato ¿qué es lo que sucede? regularmente los tengo tapados en casa en un recipiente, en un bote de vidrio ahí están, ahí me duran semanas familia cuando están tapados con vidrio ya cocinados duran semanas para mí es practiquísimo llegar todos los días a la casa únicamente voy busco los garbanzos como se me antoja los guiso como si fueran frijolitos rancheros les pongo su tomatito, su cebolla como frijoles rancheros los guiso con huevito los apachurro y hago un humus hago una sopita o hago una botanita entonces acostúmbrese a tener garbanzos cocidos en casa siempre porque esa es una buena costumbre pero ya que los puse y quiero una botanita rápida porque los niños van a comer algo y quiero que se nutran muy bien mi sartén ya está caliente y cheque lo que le voy a poner si los niños no pueden comer picoso lo único que le voy a poner los garbanzos limón fuente de vitamina C y tantita salsa de soya más o menos 5 y 5 cucharitas para 2 tazas de garbanzos eso es lo que yo le pongo normalmente una taza de garbanzos 5 cucharitas de limón y 5 cucharitas de salsa de soya que voy a hacer amenearlos hasta que se seque limón y se seque la salsa de soya van a quedar con un sabor el famoso sabor umami así un gusto riquísimo que nos va a encantar si vamos a comer los adultos y soportamos un poquito de picor familia ya no me les va a poner sal porque recuerde que la salsa de soya es salada pero si los quiere para comer así adultos le va a poner tantita pimienta cayena que es picocita entonces ya voy a toser muchachos porque ya me salió lo picoso de la pimienta cayena ahí está los vamos a dejar que se vayan secando que se vayan verdaderamente poniendo crunchy crujientes el garbanzo ya es crujiente por naturaleza y otro error familia que les quiero compartir y no quiero que me lo hagan en casita regularmente con los garbanzos veo a las señoras que están así sacándoles le están piscando a cada garbanzo porque le están quitando el pellejito no señor ese pellejito familia es la fibra que hoy en día nuestro intestino grita que la quiere tener para poder hacer una buena eliminación de lo que nuestro cuerpo no necesita es la celulosa natural del garbanzo que debiéramos de ingerir y de comer en casita para decirle adiós a todos los trastornos intestinales que interesante es aprender todo esto de la cocina ¿a poco no es cierto verdad? si es cierto dijo vieja apúrale porque los garbanzos ya se están pegando dijo déjalos así juegan ellos al rato se conforman no eran los frijoles ya cambió ya me modernicé muchachos ahora el chiste es con los garbanzos mire familia pues esto lo vamos a dejar insisto que se vaya secando que se vayan haciendo secos los vamos a dejar enfriar y a los niños se los vamos a dar para que se los coman como si fueran palomitas como si fueran frituras de maíz y nos van a quedar deliciosos bueno mientras eso se va secando el único requisito familia es que no se nos olvide que ahí están para que no se vayan a quemar les vamos ya me va a picar la pimienta cayena si toso es de gusto muchachos no es de lo picosa no es cierto la pimienta cayena tiene un picocito bien rico pero es un picor natural oiga familia pues ahí le voy a seguir dando vueltas me voy a ir a darle los ingredientes para cocinar esta sopita de garbanzos que nos va a quedar bien buena y le vamos a poner poito entonces si no hay pollo en casa no se me preocupe no le ponemos si hay poito le ponemos pollo y vamos a hacer una sopita de garbanzos suculenta deliciosa y lo que le sigue adelante con los ingredientes muchachos los ingredientes para cocinar la sopa de garbanzos con pollo son cuatro tazas de garbanzos cocidos una pechuga de pollo en cubitos media cebolla tres dientes de ajo 500 gramos de tomate rojo seis tazas de consomé de pollo cuatro baras de apio diez hojas de hierbabuena tres cucharadas de aceite de oliva sal y pimienta al gusto y para complementar y servir crotones de pan oiga familia pues me río porque todos bien papel todos bien papeleros ya todos están tosiendo menos yo entonces ese bueno si toso voy a toser tantito muchachos pero es la pimienta cayena no es nada más que esto mire familia el fondo del sartén se hizo oscuro porque esto es acero quirúrgico entonces todos los colores se ven reflejados en el fondo de los utensilios pero es la salsa de soya que quedó pegada y lógicamente pues todos los excesos ahí se quedan que papeleros todavía están tosiendo todos mire familia pues aquí está ya la botana de garbanzos muchachos que vamos a hacer dejarlos enfriar y usted los va a comer están bien calientes mmm mmm a mí se me va a acordar familia no es tan buenos maravillosamente que le voy a recomendar hagas suficientes esto le recomiendo que lo dejen en una charola así extendido para que se vaya secando ya que secaron ahí los puede dejar días ponerlos en recipientes y dárselos a los niños son maravillosamente ricos hasta como botanita para adultos le puede poner unas aceitunas intercaladas pedacitos de queso ponerlos al centro y una botana de vino una copa de vino tinto si es que va a quedar muy bien con la suegra entonces pues ahí está que les parece muchachos si vamos y regresamos ahorita regresamos a hacer la sopa para hacerla con lujo de detalles que no se pierda ningún detalle y preparemos esta famosa sopa que le va a nutrir a toda la familia familia póngase a bailar con nosotros recuerde que la vida tenemos que tener la mejor de las actitudes para tener en un sistema inmune bien fortalecido y ser verdaderamente personas que transmiten esa felicidad al mundo entero adelante con la música muy contento lo que tu cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo oiga familia pues con toda la actitud con todo el amor y sobre todo haciendo que las cosas sucedan quiero que usted en casa ponga en práctica esta receta las cocine con amor pero sobre todo que volvamos a los orígenes familia hoy en día estamos de nueva cuenta en casa por el tema de la pandemia pero estamos preocupados por el tema de que no queremos contraer esta enfermedad que debiéramos de hacer dejar de estar preocupados porque la preocupación invalida la fe pero también baja las defensas hay que estar ocupados y como nos vamos a ocupar cocinando familia otra vez y que decíamos y mucho hemos repetido en casa tenemos que tener nuestro laboratorio así mire vénganse por acá muchachos que se vea la piña la naranja los limones el pepino bastante perejil cilantro todas las hierbas de olor que se vuelva a ver la naturaleza garbanzos frijoles habas que se vea de todo un poco pimientos toda la fruta toda la verdura todo el tomate todo familia granos ahí está la verdadera salud las pastillas claro que son una bendición y tenemos que tomarlas toda la parte médica es una bendición pero Hipócrates padre de la medicina sigo insistiendo que nos decía no estés preocupado por las enfermedades preocúpate por lo que estás comiendo ahí estás ingiriendo la salud y estás también dándote la oportunidad de comer la enfermedad hoy vamos a comer berenjena ya comimos garbanzos ya nos dimos a la tarea de nutrir nuestro cuerpo con todos los nutrientes que le mencionaba ahora tenemos la bendición de el poquito pedacito de carne que compramos pues hacerlo rendir con berenjena ¿qué hice con la berenjena familia? la piqué y la puse a remojar en agua con sal ¿para qué? para quitarle el saborcito amargo que en muchas ocasiones es por la cual no la comemos ¿qué beneficios tiene la berenjena? tiene prácticamente todas las vitaminas familia pero nos ayuda a eliminar tóxicos muy potentes de nuestro cuerpo que están alojados por la falta de digestión nos ayuda familia con muchos nutrimentos ferrosos y sobre todo familia con nutrientes que pues tienen diferentes nombres y me tardaría muchísimo mencionarle pero todo lo que es es de color morado como tiene la piel de la berenjena aquí lo voy a dejar escurriendo la piel de la berenjena muchas gracias mira si quieren nos llevamos esto que es el color morado tiene muchas antioceaninas y las antioceaninas nos ayudan a eliminar a eliminar el cadmio que es un metal que respiramos por la contaminación no lo comemos en muchos tóxicos de lo que ingerimos diario y ese cadmio causa múltiples enfermedades en nuestro cuerpo entonces todo lo que tiene color morado como los frijoles negros que es un color morado profundo la berenjena y demás pues nos ayudan a consumir muchas antioceaninas entonces hay que ponerlo en práctica familia este guisadito es mágico tiene un toque italiano riquísimo porque le vamos a poner este pues prácticamente todo romero le vamos a poner albahaca le vamos a poner orégano nos va a quedar maravilloso anoten los ingredientes porque estoy cierto que esta receta también le va a encantar adelante muchachos los ingredientes para preparar el cortadillo de res con berenjena son 500 gramos de berenjenas 500 gramos de milanesa de res un pimiento morrón verde un pimiento morrón rojo media cebolla 4 dientes de ajo 400 gramos de tomate rojo un chile morita un tercio de taza de aceite de oliva una cucharada de pimienta quebrada una cucharada de orégano en hojas 10 hojas de albahaca picadas una rama de romero en hojas sal al gusto y para complementar y servir hogazas de pan multigrano pan árabe y queso parmesano al gusto Jerónimo que rico la verdad que si familia es un guiso maravilloso y hoy contesto la pregunta de todas las personas que me dicen Jerónimo no hay mucho dinero en casa y nutrirme es carísimo por eso no me nutro y compro lo primero que me encuentro error familia la nutrición es más barata que la mala nutrición si señor comprar fruta comprar verdura comprar granos comprar berenjena es mucho más barato que comprar lo que nos hace daño que no tengo que repetirle que nos hace daño porque usted ya lo sabe familia únicamente es tomar conciencia y ahorita le estoy comprobando a usted mire nada más este cortadillo nos va a quedar con un sabor espectacular si usted lo hace en taquitos de maíz taquitos de tortilla de harina integral le va a quedar maravilloso mire la carne lo que hice pues picarla en cubitos ahí está está bien doradita vamos a poner cebolla en cubitos vamos a poner pimiento rojo pimiento verde el que tenga yo siempre le digo es importante poner colores en la comida diferentes porque nos dan diferentes sabores pero cada color nos aporta diferentes nutrientes entonces si tenemos la bendición de poder darnos el lujo de comprar un pimiento rojo uno verde uno amarillo compre de todos los colores que pueda porque son una bendición mire aquí estamos dorando voy a poner el tantito de aceite aquí está de oliva que nos perfume que nos saborice le digo este guiso tiene un toque italiano maravilloso riquísimo que será el consentido de toda la familia junto con los pimientos la cebolla mire lo que voy a poner las hojitas de romero que se vayan tostando y que esto perfuman el guiso la casa todo de una forma mágica mire hojitas de romero hojitas de albahaca que son las hierbas por excelencia que se le pone a la comida italiana y hojitas de orégano aquí está listo esto comienza a oler nuestra casa a la casa de abuelita rico ajito rallado deliciosamente rico aquí está agradeciendo y bendiciendo todo esto que Dios nos regala es una maravilla vea lo que voy a poner ahora familia para que vaya dorando junto con todo lo demás la berenjena que ya escurrimos está picada en cubitos ahí está Jerónimo no la enjuagaste se quedó con el tema de sal si por eso ya no le voy a poner sal al guiso porque de aquí gracias Gamaliel va a ir tomando lógicamente esa salecita todo el guiso pero le quitamos el saborcito amargo ahí va dorando todo riquísimo que vamos a poner en nuestro vaso de la licuadora tomatito y un chile morita que cosa tan buena que nos va a dar un sabor y un toque sensacional el chile morita vamos a poner muy poquita agua porque razón como una taza de agua porque queremos que el guiso no me quede con exceso de líquido que quede normalito ahí vamos que vaya moliendo me falta únicamente agregar toquecito de pimienta aquí va recuerde que sal no le vamos a poner y acá en el comal cheque lo que vamos a poner rebanadas de pan multigrano y el famoso pan pita que se vaya tostando porque esto lo podemos servir en pan pita unas hogazas de pan pita o también mire lo que licuamos lo vamos a vaciar que bárbaro si la vecina estaba enojada con usted porque no le había mandado rosca de reyes con esto la va a contentar porque los olores la van a hacer venir le va a decir comadrita que estás guisando que ya me llegaron los olores hasta la casa para que me compartas un taquito porque va a estar de re chupete son de esos guisos chismosos que le van a avisar a la vecina de lo que usted está haciendo oiga familia pues ahí está un guiso bien rico lo vamos a servir mire aquí estoy tostando el panecito que nos quede bien calientito el pan pita pues recuerde que es un pan árabe que tiene un sabor muy rico si no tiene pan pita ni se me preocupe agarra una tortilla de harina integral y ahí lo sirve el guiso es recomendado póngalo a tres cuartos la tapa para que vaya saliendo el vaporcito cuando cerramos así que estamos haciendo estamos pretendiendo que el guiso quede muy húmedo que no se escape nada y lo tengo que bajar para cocer una sopita de arroz cuando el guiso quiero que no me quede con tanta humedad y que quede un poquito sequito la tapa se cierra tres cuartos y tenemos la posibilidad de ir liberando vapor para que me quede el guiso en el punto óptimo que tal les pareció muchachos muy bravo te encargo un mantelito porque no podemos hervir la mesa sin manteles muchachos si todo el mundo quiere el mantel rito va a sacar el mantel perfecto miren como queda el guiso déjeme se lo presumo muchachos que cosa tan buena de guiso miren nomás si en casa no había comido berenjena es momento de que se dé la oportunidad de hacer este guiso y compartirlo con toda la familia es rico suculento delicioso y lo que le sigue y a esto pues no contentos aún miren todavía tantito queso parmesano que le da un sabor maravilloso el mantelito que no puede faltar van a querer topita me decía un niño Jerónimo sirveme topita él todavía no hablaba bien y me decía échame más topita le decía no porque ya comiste mucho arroz por favor sirveme más topita la topita de arroz mande la topita de arroz ahí está familia que nos falta la lechuga bueno no se vayan a perder ahorita más adelante tenemos el licuado familia el famoso licuado que nos va a ayudar a perder grasa de nuestro cuerpo a fortalecer el sistema inmune y a ponernos de muy buen humor más adelante está lista la receta del licuado miren nada más lleno de nutrientes lleno de polifenoles y sobre todo de mucho amor porque recuerde sin amor no valemos nada y con amor tenemos todo a nuestros pies familia vamos a bailar y ahorita regresamos porque en práctica este guiso que le va a encantar les amo adelante con la música que tu cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo oigan familia pues hoy nos vamos a hacer un reto de ver todo lo positivo que hacen las demás personas porque ahorita que yo estoy bailando es probable que muchas personas van a decir Jerónimo el mismo paso Jerónimo no nos gusta Jerónimo mira como le tiembla Jerónimo mira como se le cae bueno eso es ver lo negativo que tenemos que ver lo positivo mira con las ganas que lo hace mira con el entusiasmo que baila mira con esto mira lo otro eso tenemos que hacer familia y bueno ahorita seguimos con la plática vamos a ponerle amor a esta sopa porque recuerde amor 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 es lo que necesitamos para cocinar riquísimo mi sartén mi olla ya está caliente familia la cebolla que no puede faltar el ajito que es verdaderamente ajo cebolla alicina que debemos de poner en nuestros sagrados alimentos para tener un sistema inmune fuerte ahí está cebolla y ajo le vamos a poner el tantito de aceite para que esto se ahume y nos quede con un sabor bien bueno esto está riquísimo luego lo que vamos a hacer miren nada más que rico díganme si no es cierto muchachos que se ve una bendición los tomates la cebolla los ajos que tenemos que hacer pues agradecerle a la madre tierra y a Dios nuestro señor que nos los compartió y eso esos son nutrientes que nos vamos a comer y nos van a fortalecer el sistema inmune de una forma maravillosa que tengo por acá familia la pechuga que ya tengo cortada por allá la puse a hervir con cebollita con ajo ya tengo el puro consomé que lo voy a utilizar como fondo para mi sopita si usted no quiere comer carne que es usted vegetariano que es está vegano bueno pues le vamos a poner todo lo demás únicamente omitimos la pechuga de pollo y el consomé de pollo y de esa manera estaremos haciendo una sopita vegetariana vegana para las familias que no comen carne entonces ahí está una opción rica y maravillosa para ponerla en práctica vamos ahora a hacer lo siguiente esto importante familia que lo deje cocinar muy bien que lo deje que hace la cebolla que hace que se hace el ajo y también el tomate que impregne la casa de esos olores pero que nos den ese saborcito ahumado que es delicioso mire esto lo deje usted en casa más y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a moler esto con el consomé de pollito mire ahí vamos listo aquí está el último ajo que no se nos quede ningún ajo familia esto a mí me encanta ponerlo en práctica en casa recuerde estos son ejemplos familia que las futuras generaciones nuestros hijos van a cocinar en casa si ellos nos ven como padres cocinando la salud en el hogar todos los días ellos también lo van a hacer más delante déjenme conectarle y vamos a aprender aquí vamos y vamos a que muela todo perfectamente a que se integren todos los sabores del tomate de la cebolla y del ajo le decía que qué importante es predicar con el ejemplo la palabra comunica el ejemplo arrastra entonces a nuestros hijos ellos nos tienen que ver cómo nos empeñábamos fabricando estos momentos de salud en el hogar yo no me cansaré de repetir y de decirle a usted que la verdadera salud se cocina en el hogar todos los días no se compra en la farmacia y esto hoy más que nunca el mundo nos requiere como esos seres maravillosos que están cocinando la salud en el hogar miren lo que voy a hacer familia los garbanzos ya están cocinados en la salsita voy a poner los garbanzos a que vayan hirviendo que se siga cocinando todo rico ahí vamos a esta sopita le vamos a poner cosas riquísimas como apio picadito es una fuente también de múltiples nutrientes usted le puede poner lo que más le guste fíjese esto es albahaca pero le puede poner orégano si es que le gusta con un toque de orégano o le puede poner combinación de orégano albahaca y romero esto es albahaca la albahaca le va a dar un sabor riquísimo pero usted puede elegir entre la hierba de olor que más le guste y algo algo muy importante familia es lo siguiente en la cocina no hay que limitarnos si a usted le gusta el toque de cualquier especie póngaselo pero asegúrese que sea natural familia que no sea eso artificial todo lo natural usted lo puede combinar pero nunca nos permitamos poner cosas artificiales ahí puse familia el pollito ahora le voy a poner pimienta y le vamos a poner salecito ahí está la pimienta recuerde que la pimienta y se lo sigo insistiendo buenísima para el tema del hígado ya que la sopa comenzó a hervir ya tengo una terminada acá vamos a moler la mitad con todo y el pollo mire para que le demos espesor si esto lo dejamos todo así pues va a quedar como una sopa aguada pero no tan rica como si le damos ese espesor de moler el 50% de los garbanzos y el 50% del pollo eso nos va a dar pues una cremosidad muy rica ahorita que la molamos vamos a moler como está caliente hay que tener mucho cuidado prender en la velocidad más baja porque puede explotar nos puede saltar el agua y podemos causar un accidente ahí está ahora sí que vaya moliendo y esto familia listo lo regresamos a su olla original y nos va a dar una cremosidad maravillosa y deliciosa para que usted la pueda servir mire nada más aquí está vamos a mire nada más que cosa tan rica la verdad que se super antoja muchachos y algo bien importante familia para que usted lo tome en cuenta esto es una comida completa la nutrición está asegurada todo está verdaderamente como debe de estar y no hay que gastar un peso más importante siempre es poner y servir familia luego muchachos me da permiso de comenzar a servir una mesa bonita porque ya estoy yo enamorado de servir una mesa bonita decía mi madre póngale el mantelito bueno muchachos si no les gustan los mantelitos les voy a traer de otros colores miren mantelito y toda la cosa la sopita con mucho cariño con mucho amor ahí están unos crotones de pan vamos a poner una rebanadita de limón por aquello de que se le antoje limón y familia en la receta del día de hoy le decía yo hojas de menta en lugar en lugar de albahaca usted le puede poner hojas de menta y le da un toque sensacional y delicioso también así que en las especias la hierba de olor que a usted le guste esa póngase la que sea de su maceta de su huerto natural a esta sopa le va bien el romero le va bien la menta le va bien el cilantro el orégano todo hasta el comino queda sensacional oiga familia pues no se vaya porque esto va a estar de re chupete chequen el dato continuamos con el famoso reto de los licuados hoy corresponde el turno al licuado número 5 y aparte vamos a hacer un cortadillo familia que chequen el dato es de res pero tiene berenjena rico suculento delicioso y lo que le sigue y hasta con un toque de queso parmesano se le antoja pues la diversión apenas comienza así que no se vaya mientras tanto vamos a ponernos alegres con esta música adelante con la música lo que tu cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo familia pues estamos listos para compartirle a usted el consejo útil del diario vivir ya hicimos nuestra botana de garbanzos que ya vimos que son deliciosos ya están sazonados ya tienen la porción de sal que es la salsita de soya ya tienen el limón están aciditos están riquísimos ya hablábamos que estos garbanzos tienen proteína tienen fibra tienen múltiples nutrientes y que son buenísimos para comer si usted ya comió botana y quiere darles de comer algo rapidísimo a sus hijos en este momento pero aparte que les nutra muchísimo cheque lo que vamos a hacer nuestro principal aliado en la cocina es un procesador porque es una licuadora grandota que nos va a ayudar a moler de todo un poco y mire lo único que vamos a hacer es poner parte de estos garbanzos que ya están sazonados y están bien buenos chequen el dato muchachos ahí vamos ponemos estos garbanzos y les vamos a poner tantita mayonesa aquí está una cucharita de mayonesa y si tiene la bendición de tener jocoque en casa o un yogur sin azúcar los molemos vean esto y vamos a hacer un hummus exprés que un hummus es justo un puré de garbanzos pero como estos garbanzos ya están tostados pues no están tan suavecitos no pasa nada lo volvemos a bajar y cheque esto vamos a que se muelan perfectamente bien aquí está que vayan moliéndose muy bien y vamos a tener la comida rápida pero aparte algo que nos encanta familia vamos a tener la certeza de que estamos nutriendo a la familia como le va a quedar pues como una pasta densa una pasta con mucho sabor porque ya la botana estaba rica pues esto va a estar delicioso y lógico vamos a hacer sándwiches también pudiera ser como un begatún que es este pues un garbanzo que está hecho como si fuera atún mire aquí está déjeme poner esto por acá y ahora lo único que vamos a hacer un pan de preferencia que sea un pan multigrano ahí vamos mire un pan multigrano rico y lo vamos a tapar con otro pan póngale una capa bastante gruesa de garbanzos le ponemos otro pan y hacemos un sándwich Jerónimo le va a gustar a mis hijos les va a encantar familia familia muchachos me está torando es maravillosamente rico nadie le va a decir que no al contrario todo mundo se lo va a agradecer familia ponga en práctica estos consejos que siempre nos ayudarán al bien nutrir y al bien vivir vamos a bailar acompáñenme con la música adelante lo que tu cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo un ingrato familia pues en casa póngase a bailar con nosotros pero miren nada más que belleza cocinamos el día de hoy familia este cortadillo riquísimo que tiene berenjena y está espectacular también la sopita de garbanzos la botana que le encantó a Samuel ahorita se la voy a poner una botita porque a todo mundo créame aquí estamos comiendo esta botanita de garbanzos que está espectacular pero familia corresponde el turno ahora a este famoso licuado que queremos compartirle a usted para adelgazar estos licuados insisto no son mágicos familia son meramente complementos alimenticios que debiéramos de ingerir para poder eliminar grasa colesterol ácido úrico triglicéridos fortalecer el sistema inmune y demás hoy corresponde el turno al licuado número 5 mire vamos a poner toronja con todo y la pulpa vamos a poner dos limones con todo y la pulpa no vamos a quitar más que la cáscara luego vamos a poner las hojas las ramas de perejil vamos a poner la rebanada de piña vamos a poner las hojas de espinacas vamos a poner la vara de apio vamos a poner un trozo grande de jengibre y vamos a poner las rebanadas de pepino mucho ojo familia estos licuados debemos de ingerirlos siempre y cuando nuestro doctor de cabecera nos haya dado la autorización porque nosotros únicamente le damos a usted la recomendación y usted deberá de consultarlo con su doctor de cabecera vamos a agregar el agua y ahora familia mientras vamos agregando el agua le quiero decir a usted lo siguiente familia si todavía no tiene mi recetario pues es momento de que lo pida en este momento familia usted puede pedir mi recetario que es meramente un manual para que usted pueda cocinar la salud en el hogar todos los días 311 recetas ahorita tiene una promoción increíble de dos recetarios por 700 pesos pero aparte se los voy a mandar autografiados usted nos pone aquí en nombre de quien se los autografiamos las ollas de acero quirúrgico también tienen 20% de descuento y también tenemos los mandiles el aceite de nuez y las pijamas recuerde todo lo encuentra a través de nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com entre la página hace su pedido y nosotros se lo mandamos al mundo entero www.lacasadejeronimo.com será un honor y un gusto el que usted lo tenga en casa el licuado está listo familia que vamos a hacer pues aprender a moler perfectamente a que todo se integre y lógicamente a disfrutar de un licuado maravilloso que definitivamente nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmune de una manera similar las preguntas que nos hacen Jerónimo los licuados se deben de tomar inmediatamente si se deben de tomar inmediatamente una vez que los preparamos lo más rápido que podamos dos otra pregunta tienen que ser en ayunas preferentemente pero si usted no lo puede tomar en ayunas ni se me preocupe lo puede tomar a cualquier hora del día antes de las 6 de la tarde Jerónimo no tengo tal o cual ingrediente póngale los demás ingredientes que usted tenga en casa Jerónimo soy alérgica a la papaya no tome la papaya y póngale los demás ingredientes pero otra pregunta que nos hacen es por cuánto tiempo los debo de tomar todo el tiempo que usted lo desee tomar tómelos ¿por qué? porque estos licuados nunca le van a hacer daño siempre van a sumar y nunca van a restar entonces tómelos cuántas veces usted desee y por el tiempo que usted desee buen provecho buena salud déjeme probarlo no está rico maravilloso familia rico 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 riquísimo muchachos se les antoja este postrecito muchachos ¿saben qué es? pues es un budín de naranja riquísimo un atolito de naranja maravilloso que vamos a hacer con naranja 100% natural rico en vitamina C y delicioso esto en nuestro siguiente programa para que no se lo pierda ahí tendrá esta receta que está exquisita y le encantará a todo mundo en casa familia les amo recuerde amor para todo ahí está la solución para esta vida los espero mañana Dios me les bendice les amo con todo mi corazón hasta la próxima